Ay, me asusté tanto cuando no la vi en la cuna. Qué bueno que tú tenías a la bebé, mamá. Es que estaba tan cansada que me quedé dormida. Ni sentí en qué momento entraste por mi hija. No, Selma. Yo no saqué a la bebé del cuarto. Fue Marilu. Y la fue a dejar en el bote de la basura. Dios. Dios. Dios, no puede ser. ¿Por qué lo hiciste, Marilu? Porque mi hermanita no tiene nada que hacer aquí. ¡Me cae gorda! Pero, hija, pudiste haberla lastimado. Ella es la que me hace daño. Porque tú ya no me quieres. Solo la quieres a ella. ¡Ya no me quieres! Marilu. Marilu. Marilu, ven. No te vayas, por favor. Marilu. Marilu. Hija, por favor, ábreme. Tenemos que hablar. No quiero. No quiero hablar contigo. Por favor, hija. Abre la puerta para que hablemos. No quiero. Tú ya no me quieres. Solo piensas en esa niña llorona. Yo ya no te importo. Estás equivocada, hija. Por favor, abre para que yo pueda explicártelo. No le insistas, hija. No te va a hacer caso. No. No, mamá. No puedes dejar que Marilu siga pensando así. Que esté generando odio en su corazoncito. Hija, que Marilu se calme para que pueda escucharte. Ahora va a ser inútil todo lo que le digas. Es que tengo que hablar con mi hija. No es natural que reaccione así. Que odie a su hermana. Y que sienta que yo no la quiero. Sí, hija. No es natural. Porque una cosa son los celos. Y otra muy distinta a lo que Marilu está haciendo. No es normal que haya puesto en riesgo la vida de su hermanita. Es un angelito. ¿Cómo puede ser que alguien de su propia familia quiera hacerle daño? Decir que la odia. Ya, cálmate, mi amor. Hay que tranquilizarnos para pensar bien lo que vamos a hacer y no empeorar las cosas. Es que Marilu piensa que no la queremos. Que su hermana vino a desplazarla y tenemos que hablar con ella. Bueno, ahora no es el mejor momento. Marilu debe estar dormida. Virgencita. Ayúdanos, por favor. A que Marilu entienda que su hermanita no vino a ocupar su lugar en la familia. Ni en nuestro corazón. Yo pensaba que eran simples berrinches. Ser los naturales de Marilu, pero... Pero no. Tenemos que hacer algo para que nuestra hija entienda. Madre mía, virgencita de Guadalupe. Tú eres madre. Y sabes bien la preocupación que siento por mi hija. Ayúdame a comprender a mi hija. A que no sienta que yo haya dejado de quererla. Porque tú sabes que una madre siempre quiere a sus hijos. Ayúdame. Ayúdame, madre mía. Para que Marilu entienda que su hermanita no le va a quitar mi amor. Porque el amor de una madre es muy grande. Y se puede compartir. Marilu, que entienda que el amor es para más de dos. ¿Dónde está mi abuela? Ella me tiene que llevar a la escuela. Tu abuela se va a quedar a cuidar a tu hermanita porque yo te voy a llevar a la escuela. Sí, ma, qué padre. Ándale. Vámonos para que no te vayan a regañar por llegar tarde. Hijita. Antes de que entres, me gustaría decirte algo. Mira, Marilu. Tú eres mi hija y te quiero mucho. Eso no lo va a cambiar nada. La llegada de tu hermanita no significa que te voy a hacer a un lado. Que te voy a querer menos. Las dos son mis hijas y a las dos las quiero por igual. No, ma. Le haces más caso a ella. Tú eres para la bebé. Ella es la que duerme contigo. Le compras juguetes. Ahora ella es tu princesa. No, las dos son mis princesas. Para las dos tengo mucho amor que dar. Y ahora tú tienes alguien con quien jugar. Alguien con quien vas a crecer y apoyarte. Ya no vas a estar solita. Sí estoy sola porque tú me dejas para estar con mi hermanita. Pero es que tu hermana es muy chiquita ahora y necesita cuidados especiales. Mamá, yo soy chiquita. Yo también necesito que me cuides y no quiero que me cambies por otra princesa. No, no te estoy cambiando por nadie, hija. Sí lo haces y ya no quiero que me traigas. ¡Ya no te quiero! Toma, así las dos tenemos un cetro porque para mí tú eres la princesa Marilú. ¡Toy acá! ¿Deberías estar tonta o qué? A ver si así aprendes a no tomar otra vez mis cosas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así a tu hermana? Ella agarra mis cosas, mamá, y le he dicho como miles de veces que no lo haga. Yo solo le quería apretar el cetro a la princesa Marilú. Tú ya tienes el tuyo, no tienes que estar de fisgón en mis cosas, ¿ok? Elisa, no es bandera de que trates a tu hermana. Y tú, Georgina, no quiero que vuelvas a tomar las cosas de tu hermana, ¿entendido? ¡Vámonos! ¡Ya fea, fea, fea! ¡Vámonos! No se vale. Tu mamá te regañó como si te hubieras tenido la culpa. Así va a ser tu vida, de pleito en pleito con tu hermana. Y como es la consentida de tus papás, a ti siempre te van a echar la culpa de todo. De todo. ¿Qué haces, mamá? Ven, hijita. Voy a bañar a tu hermanita. ¿Me quieres ayudar? No, no quiero bañarla. Ándale, va a ser divertido. Si a ti te encanta jugar con el agua, y así pasamos un tiempito juntas. Bueno, está bien. Si voy a estar contigo, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a tu hermanita? No, mamá, yo no le hice nada. ¿Y entonces por qué llora? No sé, mamá. Empezó a llorar. Seguro le dio frío. Es que está encuadadita. Ya, 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 ya. Y esta rosa está bien bonita. Ah, es de tu hermanita. ¿Tu abuela se la regaló? Me choca. Todo es para mi hermanita. Ojalá no me le llegara nunca. ¿Qué? ¡Marilu! Ya, 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 mi amor. Ya, ya, ya. Mamá, yo tengo sueño. ¿Me lees un cuento para dormir? Hijita, ahorita no puedo. Le estoy dando de comer a tu hermanita para que ya se duerma. Yo también me quiero dormir. Vine a contarme un cuento. ¿Yo te lo cuento? No, pa, tú los cuentas bien feo. Pues tu mamá está ocupada durmiendo a tu hermanita, mi amor. Pues tú duermas la bebé y que mi mamá me duerma a mí. Yo no puedo darle de comer a tu hermana. Tiene que hacerlo tu mamá. Bueno, ya voy a terminar de darle de comer. Espera, dame unos minutos y yo estoy contigo, ¿sí? Lo que pasa es que tú ya no me quieres porque era mi hermanita. No, hija, por favor, las quiero a las dos. No, ya no me quieres. Me voy a ventar por la ventana. ¿Qué? ¡Marilu! ¡Marilu! Me quiero ventar, me quiero ventar. ¿Qué te pasa, Marilu? ¿Qué te pasa, mi amor? No, mamá ya no me quiere. Ya no me quiere. Claro que te quiero, hija. No, mamá, ya no me haces caso por estar con mi hermanita. Porque ella, como tú, también es mi hija. Y a las dos las tengo que cuidar. A las dos las quiero mucho. Pero siempre estás con ella y ya no me cuentas cuentos. Sí, sí te voy a contar un cuento y me voy a quedar contigo hasta que te duermas. Sí, mami, porfis, porfis. El de los tres cochinitos está bien. ¿Te gusta ese? Sí, sí, ese me gusta. Bueno, venga. Era así una vez, tres cerditos que eran hermanitos. Tenías razón. El problema de nuestra hija se nos salió de las manos y necesitamos la opinión de un profesional. Discúlpame por lo que te dije en el baby shower. Entiendo lo que pensaste, Octavio. Pero mi sobrina no está loca, solamente está confundida. Y hay que echar mano de la ciencia médica para que nos ayude. Para que ayude a todos a adaptarse al cambio de vida que están sufriendo. Sí, 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 sí. Vamos a llevar a Marilu con el psicólogo. Vamos a ir todos para que nos ayude a enfrentar esta situación. El principal error que cometemos los padres con el nacimiento de un nuevo miembro en la familia es el de dejar para después las cosas de los hijos, cuando ellos estaban acostumbrados a ser el centro de atención. Sí, tienes razón, doctora. Desde que estaba embarazada se postergaron los juegos, las atenciones para mi hija, todo por estar al pendiente de la bebé. Lo que más resintió tu hija es el cambio de rutina derivado del nacimiento de su hermana. Por eso es importante que desde el embarazo se les platique qué cambios van a sufrir toda la familia. Claro que hablamos con ella. Le dijimos que iba a tener una hermanita, que iba a ser su hermana mayor, que la tenía que querer cuidar, todo eso. Bueno, es que tú no le platicaste de la situación, tú se la impusiste. Imagínate, ella sabe haber sentido terrible de que de la noche a la mañana de ser la princesita de la casa pasó a ser la hermana mayor. Pero yo ya he hablado con Marilu. Le he dicho que no he dejado de quererla, que mi amor ahora lo comparte con su hermanita. Bueno, es que los hijos demandan toda la atención de las madres. Y bueno, cuando nace un nuevo hermano se sienten desplazados. Y ya no tienes tu tiempo para jugar con ellos y así surgen los conflictos. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Mi hija ha intentado hacer cosas terribles en contra de su hermanita y en su contra. Lo más importante es que tu hija se sienta incluida en la familia. Que ella también forma parte activa de este cambio que propició el nacimiento de su hermanita. Permitan que su hija los ayude en tareas sencillas relacionadas con el cuidado de la bebé y sienta que nadie la excluye del grupo familiar. Hija, ¿me quieres ayudar? Sí, ma, claro. Dedíquenle un tiempo extra y exclusivo a su hija para que puedan demostrarle su afecto, que la siguen queriendo igual que antes y que no se han olvidado de ella. Oye, estaba pensando que fuéramos tú y yo solitas a comernos un helado de fresa. ¿Se te antoja? Sí, ma, el helado de fresa me re que te encanta. Pues vamos por él. Fomenten en su hija la idea de que son todos para uno y uno para todos. Que sepa que la familia y su cuidado es el trabajo de equipo y que ella forma parte importante de ese equipo. Acércate, mi amor. Ven con tu hermanita. Tu papá y yo éramos tan felices cuando te cargábamos. Y ahora tú puedes ser feliz cargando a tu hermanita. No, yo no sé cargarla. Yo te voy a enseñar. Soy tu mamá. Te voy a enseñar muchas cosas. Ven. Con tus bracitos así. Como cuando cargas a una de tus muñequitas. ¿Lista? Sí. Ahí va. Mira. Con cuidado con la cabecita. Así, mi amor. Convenzan a su hija de que tiene un lugar muy especial en su corazón. Pero no solo diciéndole que la quieren mucho, sino con obras. Con hechos que le demuestran a su hija que también piensan en ella. Ya llegamos. Compramos un juguete para la cuna de la bebé. Ah, y también compramos una preciosa muñeca para nuestra princesa. Gracias, papi. Está bien bonita. Mira, güey. Y está hermosa. Como tú. Una hermanita no es una enemiga, Marilu. Sí, sí lo es. Las hermanas son malas. Con Cenicienta sí lo eran. Oye, esa muñeca es nueva. No te la había visto. Sí, es nueva. Me la regaló mi papi. Y me gusta mucho. ¿Y tus otras muñecas ya no te gustan? Sí, claro que me gustan. Juego con todas a la comidita. Las subo en el carrito, se van de compras. Y juego que soy la mamá de todas. ¿Y a todas las quieres? Ay, pues sí, porque soy su mamá. ¿Ves? Lo mismo pasa con tu hermanita. No es que tu mamá la quiera más a ella que a ti. O que te vaya a hacer a un lado por tu hermanita. De igual forma que tú a tus muñecas, tu mamá te quiere mucho a ti y a tu hermanita. Porque el amor, Marilu. El amor es para más de dos. Mamá, voy a aprovechar que la bebé se quedó dormida para ir a la tienda. Un momentito. Sí, hija. Yo voy a acabar de regar las plantas y luego le voy a echar un ojito a la bebé. Está bien. No. 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 La casa se está quedando. ¡Mis nietas! ¡Mis nietas! Tengo que salvar a mi nieta. Huele feo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mi hermanita! ¡Mi hermanita! ¡Mi hermanita! ¡Te voy a sacar! ¿Qué pasa? ¡Algo se está quemando en tu cuarto, hija! ¡Mis hijas! ¡Mis hijas! Maru. Hija. ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor, Marilu! ¡Marilu! 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 ¡Hija de mi vida! ¡Reacciona! Doctor, ¿cómo están mis hijas? Siguen inconscientes. El grado de intoxicación con el que las dos niñas llegaron es bastante delicado. ¿Pero se van a poner bien? Hay que esperar a que vuelvan en sí para ver su reacción al tratamiento que ya les estamos dando. ¿Y las pudiéramos ver, doctor? A la mayor sí, porque la bebé está en terapia intensiva. Su estado es el más grave de las dos. ¡Mamá, mamá! ¡Hijita! ¡Qué bendición que hayas despertado! Y mi hermanita, si la salvé, ¿está bien? Sí, mi amor. Tu hermanita está bien gracias a ti. Todavía está un poco enfermita, pero se está recuperando como tú. ¿Me pueden llevar con mi hermanita? Quiero verla. Sí, mi amor, te voy a llevar a verla en cuanto el doctor no lo autorice. Estoy segura que verte, escucharte, le hará mucho bien a tu hermanita. Ahí está tu hermanita, hijita. Sí, está llorando. Sí. Ah, pero háblale. Háblale, porque a ella le va a dar tanta alegría escucharte. Hermanita, porfis, cúrate. Ponte sanita para que juguemos a las princesas. Porque yo entendí que no te voy a hacer cosas feas. No voy a ser una hermana que hace cosas feas. Hija, ¿no sabes qué alegría me de escucharte? Sí, ma. Quiero que mi hermanita se sane, porque yo entendí que las dos somos princesas. Dos princesas. ¿Cómo? ¿Hoy no va a abrir la cocinita de Marilu? No, tío, estoy triste por mi hermanita. Y no voy a abrir la cocinita hasta que mi hermanita se cure. No hay que perder la fe, hija. Yo estoy segura que tu hermanita muy pronto se va a recuperar. Porque deberé tener muchas ganas de jugar contigo. De querer a su hermanita. Sí, abuelo. Yo era tonta de no querer a mi hermanita. Pero ahora ya no voy a ser tonta. Mi hermanita ya despertó. Mi hermanita. ¿Sí? Tu hermanita ya está mejor y se va a recuperar mucho más aquí en la casa. Con su familia. ¿Sí? Qué bonita mi hermanita. Sí. Mírala. Es tan chiquita. Nos necesita. Tenemos que cuidarla mucho. Sí, la vamos a cuidar todos, mami. Yo la voy a cuidar mucho. Sí, hijita. Todos la vamos a cuidar, a querer mucho. A ti y a tu hermanita. Porque el amor es para más de dos. Sí, ma. Para tus dos princesas. Porque ahora mi hermanita también va a ser la princesa de mi corazón. Amor es una palabra tan pequeña para un sentimiento tan grande, sobre todo cuando se habla de amor de una mamá hacia sus hijos. Sí, sus hijos. Porque el amor de una mamá es inmenso. Tanto que se puede compartir y ser suficiente para dar alegría y felicidad a todos sus hijos. No importa cuántos sean. Uno, tres, seis. El amor de una mamá no separa, no divide, une a todos sus seres queridos. El amor no hace distinciones, ni se sustituye con nadie. Porque cada persona, cada ser humano, cada hijo, tiene un alma única. Una manera única y diferente de amar y ser amado. Y aunque los celos pueden ser naturales entre hermanos, no podrán ser más fuertes ni más grandes que el amor. Tan grande que puedes amar a tus papás, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus amigos. Porque el amor es para más de dos. Virgen de Guadalupe, de Guadalupe, bonita indita a mí, indita, indita, igual que yo. Indita, indita, igual que yo. Guadalupe, 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 bella flor que en el adiante del Juan Diego te quedaste, te quedaste con mi amor. Then, allí, perdás, guadalupe, guadalupe, te quedaste con mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.